Shalom Solo el altar del incienso mencionado al final de nuestra parashah tenía las medidas enteras, un codo de lado cuadrado por dos codos de alto, porque en el incienso que se ofrecía sobre él había una cualidad extraordinaria. Al bendecir a los levitas y sacerdotes, dice la Torah, pondrán el incienso en tu faz. ¿Qué significa en tu faz? Cuidado, esta faz en hebreo significa enfadado. O sea, que cuando se despierta el enfado del creador, a causa del mal comportamiento de los hijos de Israel, llega el incienso y tiene el poder de entrar y apaciguar el enfado y borrarlo por completo. ¿Por qué? ¿Qué tiene el incienso de especial? Es el perfume que sube de nuestras actividades. Acostumbramos a decir que lo que tal persona hace huele bien o huele mal. Y con esto nos referimos a la intención oculta que acompaña a la acción. Sí, las acciones pueden ser defectuosas, ya que nuestras posibilidades son siempre limitadas, pero nuestra intención debe ser siempre entera, completa, absolutamente buena, potenciando nuestra actividad. Y así tendrá el poder de aplacar el enfado divino en caso de no ser capaces de obrar correctamente. Shalom, shalom.